Y ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan sacuduro La mano arriba Suena sola La media cuenta Tan sacuduro Y ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan sacuduro Quien puede tomar la fuerza del mar Que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja que la pena Quien puede parar eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego te quema Porque el violento te convierte en pie Con la mano arriba Suena sola Da media vuelta Tan sacuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Tan sacuduro Con la salida de la locura Fue en la playa de un lado De que hay barrio que ha pegado Quiero ver si yo gozuro La salida de la madura Y a mi lado Que va a ficar pelado O crisp host Di radio I pa' quebrado Grado La mal+. .